3 horas con 51 minutos, cambiamos de información, nos trasladamos hasta la ciudad del Alto y es que uno de los concejales involucrados en el caso de sobreprecios de los buses Sariri también va a prestar sus declaraciones. Este jueves uno de los ex concejales investigados por el sobreprecio en la compra de 60 buses Sariri será convocado a declarar ante la Fiscalía de La Paz. Esta semana declaran tres personas. Tenemos un cronograma que se están convocando para el día miércoles a dos ex concejales que tienen que venir a prestar su declaración informativa y vamos a determinar de acuerdo a su grado de participación si se va a proceder a su aprehensión o se va a disponer de su libertad. Están sindicados al igual que los otros dos que han sido beneficiados con la detención domiciliaria. La semana pasada la sala penal segunda de La Paz benefició con detención domiciliaria a dos investigados por este caso. 15 días atrás estos estaban con detención preventiva en San Pedro. No podemos hablar de una apelación porque ya directamente es lo que los vocales consideran es la apelación que han hecho estas dos personas que estaban detenidas preventivamente. La sala penal segunda del Tribunal Departamental de La Paz ha dispuesto la revocatoria de la determinación asumida por la señora juez, cuarto de instrucción anticorrupción. Vale decir que a ambas personas les está dando la detención domiciliaria. Según informes de la Contraloría se habla de un sobreprecio de más de 12 millones de bolivianos en la compra de los buses Sariri. Bueno, tenemos el informe circunstanciado de la Contraloría General del Estado, quien determina grados de responsabilidad de cada uno de las personas, tanto del órgano ejecutivo como también del órgano ex nativo, vale decir, del Consejo Municipal.